Pensando en que tal vez mujer mi amor lo desprecie Vive mi corazón por mí en pleno de dolor Dolor ya sé que aumente en mí, extraña desesperación Pues partiré muy lejos llorando tu amor Sé que con el tiempo me olvidarás Y que nada te importa la mi ausencia Pero el recuerdo en mí consumirá La frágil barca de tu negra conciencia Sé que me matas con este olvido Pero el destino así ha querido Él me sufrí Decepcionando Pero a tu lado Él te morí Sé que me matas con este olvido Pero el destino hace al querido Él me sufrí Decepcionando Pero a tu lado Él te morí